Mediante un operativo implementado por elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, lograron desintegrar un cuarto contingente de migrantes que partió la madrugada de este miércoles de la ciudad de Tapachula. Luego de caminar 16 kilómetros, los extranjeros fueron interceptados en la comunidad Álvaro Fregón por las autoridades migratorias, quienes les pararon el alto, los rodearon y evitaron que siguieran su camino, sin que se generaran actos de violencia. Los migrantes manifestaron que no pueden esperar más para ser atendidos, por ello tomaron la decisión, una vez más, de salir de Tapachula en caravana. Al lugar arribó la delegada del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Paola López Rodas, para dialogar con los migrantes a quienes les solicitó ser pacientes, ya que existe la voluntad para atenderlos y se está haciendo. No obstante, la demanda de atención rebasa la capacidad para hacerlo. Es por ello que pidió tolerancia, en tanto llega el turno de ser atendidos, ya que el proceso ha comenzado. En contraparte, los migrantes exigieron mayor celeridad en la atención, ya que lo único que desean es viajar hacia el norte del país sin el temor de ser detenidos y deportados. Luego de varios minutos de diálogo y negociación, los migrantes accedieron una vez más a ser trasladados a la aduana de Cerro Gordo en el municipio de Huixla, en donde se les dijo se les comenzará el procedimiento correspondiente para otorgarles las visas humanitarias y de esta manera puedan abandonar la entidad sin riesgo alguno. Con imágenes e información de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.